En el día de ayer sí, efectivamente, se realizó, se produjeron dos careos muy importantes que hacía casi dos años que lo estábamos esperando hacerlo entre la víctima, el cura Pachado, que recordamos que está acusado, imputado por abuso sexual infantil, y un sacerdote que se llama Lardo Olivera, que fue el cura que lo reemplazó a Pachado en la iglesia de Gualtín, en Belén, en donde cometieron los abusos, y fue la primera persona a la que la víctima le cuenta los abusos, siendo ella adolescente. Los abusos me han ocurrido cuando ella tenía nueve años de edad, y ella ya en la adolescencia, cuando empieza a sentir las crisis, intentos de suicidio, etc., le cuenta a Olivera, que ya lo había sustituido a Pachado, le cuenta los abusos. Entonces Olivera, el cura Olivera, la contiene, la asiste, la ayuda, evite que ella se suicide, le hace todo un acompañamiento en la adolescencia hasta la juventud, y razón por la cual ella lo elige padrino de confirmación. Bueno, cuando comienza la investigación por estos abusos, y lo citan a Olivera a declarar, él dice no recordar esto. Entonces la Fiscalía ha pedido a nosotros, de los abogados de la querella, de la víctima, pedimos un careo entre ellos, entre Olivera y la víctima. Y entre Olivera y una prima de la víctima, que también era testigo de esto, de que Olivera sabía todo esto. Bueno, ese careo se produce ayer, después de casi dos años, ¿no?, de que se dispuso. Y bueno, ahí Olivera, delante de la víctima, niega. O sea, mejor dicho, no es que niega que se dice no recordar eso. Entonces, claro, va algo bastante extraño. La víctima se sintió defraudada, le hace una crisis emocional, se casi desmaya. También la prima de la víctima, había una psicóloga asistiéndola. Y algo que yo, de esto lo voy a decir así, ya no como abogado, sino como ciudadano, como cristiano que soy, yo nunca vi en mi vida, hasta ayer, que un sacerdote jure por Dios, porque juró por Dios antes de carearse, es una obligación, jure por Dios para mentir. Inclusive delante de una víctima de abuso infantil, que él asistió para favorecer a un pederasta. Con una frialdad, pero de un témpano de hielo, ¿no? Lo cual creemos que se debe a una orden jerárquica. Para nosotros está cumplida una orden. Y bueno, de la obispada no hay duda, no hay duda de la corporación de la iglesia. Porque no puede una persona no recordar algo así. Y encima se contradice, Olivera, allá en los dos careos. Eso quedó en el acta. Se hizo contradice, porque él recuerda otros hechos que son simultáneos a este, e inclusive anteriores. Como por ejemplo, la niñez de la víctima, el pasado de los padres de la víctima, y justo esto no recuerda. Justo puntualmente eso es lo único que él no recuerda. Entonces, no. Bien, entonces, bueno, no obstante, la investigación sigue avanzando. Nosotros ya aportamos una prueba muy importante, que es una fotografía en la que aparece Pachado abrazando a la víctima con 10 años de edad en la iglesia de Gualfín, en la misa por los 10 años de ella, dos meses después del hecho, y la madre de la víctima. Esa fotografía original la aportamos ayer, que es la que anduvo ya en los medios, ya se publicó. Nada más que en los medios salió cortada. Falta la madre ahí, ¿no? De la víctima. Y bueno, esa prueba es muy importante, porque la oposición ha Pachado en el momento más o menos de los hechos con la víctima, abrazándola a la víctima, con 10 años incluso, y va a ser un abrazo que a la altura de los senos de la víctima, de los pechos, bastante sugerente, ¿no? Bueno, queda ahora que la madre reconozca esa fotografía de la víctima, queda la pericia caligráfica en el diario íntimo de la víctima, dos testigos, ¿no? Dos chicas de la infancia, que en la niñez también de la víctima, que iban a la iglesia igualfín y estando allí Pachado. Y ya con eso, ya la fiscal está en condiciones, la fiscal de Belén, de enviar la causa a juicio oral. Lo va a hacer, porque la fiscal de Belén, la doctora Villagra, viene llevando a cabo la investigación con mucho mayor perspectiva de género que lo venía haciendo el exfiscal Flores, ¿no? Así que eso lo reconocemos. Está más cerca el juicio. Está muy cerca el juicio oral de Pachado. Y en caso de que sea para nosotros, es inevitable una condena.